Frida Sofía reacciona a la prueba de paternidad de Luis Enrique Después de que Luis Enrique Guzmán revelara que no tiene parentesco con el hijo que tuvo con Mayela Laguna Frida decidió opinar al respecto y no se guardó nada Respondiendo directamente a todas las personas que la habían cuestionado por el chisme de Luis Enrique Aquí mi respuesta formal para todos los que siguen jodiendo de que opino del nini La prueba de ADN, la heresia, bla 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 Una vez más Frida Sofía se convierte en tendencia señores No podemos olvidar que en su momento ya nos había dado una probadita del tipo de persona que su tío Luis Enrique Al final es un mantenido wey, o sea, para que veas, él si no hace nada Cosas ve Incluso en su momento lo llamó muerto de hambre por el supuesto robo que habría hecho a su propia madre Silvia Pinal Entre joyas y obras de arte de alto valor Un plan estratégico que Luis Enrique armó junto a su esposa Mayela Laguna Misma que ahora le ha dado un tremendo golpe bajo al descubrir que no es el padre biológico de Apolo Él es la definición perfecta de un pinche gato Es un pinche gato muerto de hambre Es importante mencionar que el nini, como lo llama Frida, ha enviado un comunicado de prensa dejando claro que se deslinda de cualquier responsabilidad económica con Apolo Ya que ahora no hay ningún vínculo biológico que los una más que cariño Quiero ser para él el mejor papá que puedo Sin embargo, esta reacción de Luis Enrique ha generado opiniones divididas en redes sociales Pues muchos dudan que realmente ha llamado a su hijo como tanto decía Ya que ahora simplemente decide apartarse después de haberlo creado durante tres años de su vida Por otro lado, te cuento que Mayela ya reaccionó al comunicado de su esposo Asegurando que el ADN que realizó Luis Enrique pudo haber sido manipulado Pues no se hizo bajo lineamientos jurídicos correspondientes Diciendo que el menor hijo de la representada fue reconocido legalmente por el señor Guzmán Pinal Y por tanto subsisten todas y cada una de las obligaciones que éste tiene para con el menor Y finalizó asegurando que le valía el consentimiento de la madre para el ADN Pues no es su hijo ya Pues no es su hijo ya Pero bueno, en otros temas te cuento Alejandra Guzmán quita de su testamento Apolo tras la prueba de ADN Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Gracias!